Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchear. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizá mañana brille el sol, no sufras más. Quizá mañana nuestro llanto quedé atrás, y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su mar, verás que pronto volveré y me quedaré. Por ese amor que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, en tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!